... Servicio de teleasistencia instalación, dígame. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Hace sol, pero el aire es bastante fuerte. Desde hace más de 20 años, Cruz Roja Zaragoza dispone de servicio de teleasistencia domiciliaria, espacio de tiempo en el que ha mejorado, ampliado y modernizado tanto sus instalaciones como el sistema que ofrece a los usuarios. La central de atención se encuentra en Hualca, desde donde se reciben y recogen las llamadas de las tres provincias aragonesas. Dígame. Es un servicio de atención telefónica, 24 horas al día, 365 días al año. La central está continuamente, hacen turnos los operadores y lo que ofrece es, en el momento en que hay alguna emergencia, el usuario lleva un medallón y conecta directamente con la central. Entonces se movilizan los recursos para atender a esa persona. Los operadores lo primero que intentan es saber qué ha ocurrido. Vamos a suponer que una persona se ha caído y necesita una ambulancia, los compañeros de aquí de la central movilizan el recurso y llaman siempre a los contactos. Lo que hacen, claro, los bomberos, si tienen que atender a alguien, lo primero que hacen es tirar la puerta abajo, como es lógico. En este caso, nosotros lo que hacemos es tener la llave y abrir nosotros. Eso es lo principal y la mayor ventaja que tiene. Cuando nos da el cliente las llaves, nosotros lo que hacemos es cerrar el sobre delante de él para que vea que se precinta y lo que hacemos es precintarlo con un precinto especial de manera que se queda fijo en que ya no se puede abrir de ninguna manera. Ya para tener acceso a las llaves, obligatoriamente habría que romper el precinto. Es un sensor que se pone a la altura del cinturón y si se cae el usuario, eso detecta la caída y llama solo, sin que el usuario toque nada. Son dos aparatos. Está en posición verde, normal, que no hay gas, y cuando haya gas, se enciende el rojo y empieza a pitar. Pita fuerte y al pitar se engancha con la base de la teleasistencia. Suponemos que la señora está cocinando y sale mucho humo, comienza a pitar avisándole de que hay humo, de forma que, si no se ha dado cuenta, al oír el pitido, rápidamente los compañeros llaman. Entonces la usuaria dice, pues a lo mejor es que estoy friendo sardinas y sale mucho humo, tranquilo, es que no pasa nada. Pero en caso de que no conteste, ya se movilizan a los bomberos. Es una forma de aviso. A la puerta del baño se programa con la centralita, la centralita de la casa, el aparato de base. A las seis de la mañana, por ejemplo, entra la persona, el usuario al baño. El aparato lo graba y hasta el día siguiente, otra vez a las seis, siete, ocho, cuando no vuelva a dar movimiento a la centralita de Curroja, entonces ya le llaman por teléfono para ver si algo ha pasado, si se ha ausentado de la casa o se ha quedado en la cama sin levantarse. Hay un grado de satisfacción porque lo van demandando, de boca a boca una lo tiene y por la funcionalidad ya se lo va comunicando a su vecino. Y me ha pasado esto y me ha llamado que hay humo, hay fuga de gas, entonces la vecina próxima dice, anda, a qué bien va eso y lo voy a pedir por si acaso. Nunca se sabe cuándo puede pasar esas pequeñas incidencias. El servicio de teleasistencia tiene un enorme número de voluntarios de seguimiento que hacen una labor importantísima. Son los que hacen el seguimiento de los usuarios, los que les apoyan, les hacen compañía, los que les ayudan en gestiones, los que solicitan, están para todo y creo que es una labor que nadie más que ellos puede hacerla mejor. Pero quienes tienen la última palabra sobre el servicio que realiza son los propios usuarios del mismo, personas mayores o con dificultades de movilidad. Ha sido mi vida porque yo salí muy mal, muy mal y me he visto tan acogida porque yo no tengo hijos ni tengo nadie, estoy sólica. Las tienes a nosotros. Si vivo sola me da tranquilidad porque a raíz de que una cuñada, una amiga con ictus, pues me dio miedo o una caída en la ducha. La verdad es que me da compañía y la tranquilidad de poder tocar un timbre y que me atienda. Que hay que usarlo desde que se levanta una a la noche sin quitarlo nunca porque no sabemos en qué momento vamos a tener un problema. Bueno, les voy a presentar a las operadoras, hoy no hay ningún operador, si no hay operadoras. Y tenemos a Sole, Elena, otra Elena pero con H, por eso las distinguimos, y Olga. Entre usuarios y teleoperadores se establecen lazos muy estrechos y para que puedan conocerse, Cruz Roja Zaragoza realiza visitas en grupo al centro de atención. Hay muchos que nos dicen muchas veces que es una frase muy bonita, que somos sus ángeles de la guarda. Allí también reciben algunos consejos. Como es sumergible, pueden ponérselo en la ducha. El objetivo final es garantizar el máximo grado de independencia de las personas mayores o con discapacidad sin que tengan que renunciar a dejar su casa.